¿Qué pasa si el accidente vial no tiene seguro contra daños a terceros? Termina en la cárcel y como termina en la cárcel y es el que lleva el sustento a las casas, la familia se queda sin sustento y se ven unas tragedias horribles. Y es por eso que en la nueva ley de movilidad metimos la obligación para que hubiera seguros de daños a terceros y lo que queremos es que Jalisco, que está en los últimos lugares, es de los estados que tienen menos vehículos de los que circulan, cambiemos esta realidad para que sean muchos más los vehículos que circulan. Todos los días en el área de choque se ven unas verdaderas tragedias y eso es lo que queremos trabajar. Agradecemos Mauricio mucho la hospitalidad y la invitación, para nosotros es un gusto que las cosas se estén manejando de la forma en la que se está haciendo, es una manera muy profesional, de entrada felicidades por la ley, es una ley muy moderna. Y por el otro lado, pues nos da gusto que se esté incluyendo esta parte que tú con toda conciencia señalabas al principio del seguro obligatorio de automóviles, que yo creo que es mejor llamarle por lo que es la política pública para la cual tiene que establecerse que es un seguro para la protección a víctimas de accidentes. Que además efectivamente es un problema mundial, pero particularmente México es el séptimo país en incidencia de accidentes de tránsito, con índices de fallecidos muy altos. Uno de los puntos que mencionó el señor secretario, que creo que es muy importante, es lo del alcoholímetro famoso. En la Ciudad de México ha tenido muy buenos resultados y sí, una de las condiciones es que no se puede dejar a uno que no cumpla con la penalidad si es que nos llegan a detectar. Pero bueno, nosotros las aseguradoras, muchas de las aseguradoras, creo que la gran parte, pero también como mucho apoyo a este tipo de iniciativas, que enhorabuena, yo creo que les va a dar grandes resultados, pero sí tienen que ser implacables definitivamente. Y yo le daría un tema especial a eso, para poderlo meter, poder definir el alcance, alinearlo con la parte federal, y con eso poder hacer la convivencia del producto, tanto estatal como federal, y que tengan todo el alcance, porque son el primer estado, que dadas las reglas que están metiendo, son, creo, las que he oído, son las más completas que he oído en todo el país. Me manda un fuerte abrazo y saludo y agradecimiento el gobernador Aristóteles Sandoval. Cuando platiqué el tema con él, me decía que era un tema que deberíamos de trabajar con mucho ahínco, que muchas veces en las giras de trabajo de él, la gente le pide el favor que les ayude con un choque. Y cuando platicamos a fondo la tragedia que se vive las familias por un choque y por el fácil acceso a un vehículo, a una moto, y que terminan siendo verdaderos problemas familiares, me pidió que les expresara su gratitud y que ojalá sea el principio de un trabajo institucional que dure muchos años y que se pueda ir viendo los beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo para el bienestar de las familias de Jalisco. Muchísimas gracias por venir y sean ustedes bienvenidos. ¡Gracias!